hola a todos como están rafael david les habla en dirección al trabajo y estoy aprovechando que tengo aquí tráfico y que está todo suavecito y como siempre les digo miren no tengo teléfono en mano como algunos piensan que dice no deberías estar haciendo esos vídeos mientras están manejando pero imaginen ustedes que tienen una persona a su lado mientras está manejando y están teniendo una conversación con él o con ella y está normalmente hablando mientras están bien prestando atención a la carretera con sus manos en el volante no hay ningún problema así que de todos modos como siempre hago les doy las gracias a los que se preocupan dicen que pues las leyes dicen que uno debe estar usando el celular pues mira la ley no me dice a mí por lo menos aquí en eeuu la ley no me prohíbe hablar con mi compañero compañera con el pasajero pasajera mientras estoy aquí manejando la ley no prohíbe eso y la ley no me prohíbe poner el gps como dicen en inglés es el mapa que te dirige hacia un destino específico y eso usar el celular pues a mí simplemente me dio comprender la cámara y manejar normalmente y hablar con ustedes como si tuviera alguien que me acompañe durante los próximos minutos antes de llegar al trabajo así que gracias por estar conmigo gracias por su atención de todos modos gracias por su preocupación y bueno quisiera hacer un pequeño análisis y opinión así fue como yo empecé a hacer mis primeros vídeos análisis y opinión después de estar observando el comportamiento general la tendencia entre muchos testigos y ex testigos testigos y ex testigos y algunos pimos porque eso también está incluyendo algunos pimos pues sobre las cosas que están pasando en la organización recientemente estuve viendo por lo menos un par de canales estuve observando el canal de clen ríder otro de nuestros activistas y el canal de jaciel destruyendo algoritmos y de veras que como siempre muy bien recomendados excelentes presentan siempre información exacta últimamente pues haciendo referencia al canal de destruyendo algoritmos de jaciel pues él estuvo ha estado mostrando unas pequeñas tomas por decirlo así de discursos e informaciones que se han estado presentando la watchtower por diferentes presidentes y en este caso también miembros del cuerpo gobernante que muestran muestran que ellos han estado dando profecías relacionadas al tiempo del fin es increíble ver como algunos testigos de jehová digo algunos porque son algunos los comentarios que entran verdad a los a los vídeos no pero en términos generales como muchos testigos de jehová siguen negando el hecho hecho y cuando decimos hecho nos estamos refiriendo a la veracidad la prueba porque fue un hecho la prueba está ahí de que los testigos de jehová y decimos los testigos de jehová porque esa es la organización religiosa que representa la watchtower han estado enseñando por más de un siglo diferentes fechas sobre el armagedón ok recientemente en uno de estos vídeos presentados por la cien se muestra ayer 8 8 miembro del cuerpo gobernante él se unió al cuerpo gobernante y ya directamente por lo menos yo llegué a conocer de él ya para mediados de los años 90 y yo escuché de él cuando fui a la escuela de entrenamiento ministerial como uno nuevo que se había sumado al cuerpo gobernante él estaba haciendo un recuento de todas esas fechas pero lo estaba haciendo de una forma jocosa como que pues pues Russell había dicho que fue para 1870 y tanto y nada y después de 1914 y pues nada pues no pasó nada tampoco y se escucha de fondo la risita de la audiencia como que pues y después predijimos el fin para el 25 y no pasó nada tampoco y cosas así por el estilo no y siguieron aplazando el fin y luego el 75 y así sucesivamente pero como siempre hacen a quien le echan la culpa y la responsabilidad sobre esas fechas no cumplidas es al testigo de Jehová de a pie como siempre hacen le echan la culpa al testigo de Jehová de a pie o sea el problema no es que ellos dieron falsas profecías el problema es que tú te las creíste por lo tanto el culpable eres tú por creértelo te mienten en la cara pero la culpa es tuya por creértela ahora se burlan en tu cara porque eso es lo que están haciendo testigos se burlan en tu cara pero el condenado vas a ser tú por ofenderte si mentimos la culpa es tuya te lo creíste ahora lo reconocen pero burlándose porque todos se están riendo mira y metimos las patas se están burlando de ti en tu propia cara pero tú serás condenado si te ofendes tienes que reírte con ellos ah era una broma ah si ah pues está bien es una broma ay me encantan las bromas bueno no es que está de mal de más de vez en cuando hacer una bromita pero esto no es una simple broma porque ellos se están violando dos cosas digo sin número de cosas pero estoy recordando dos textos el deuteronomio 18, 19 al 21 si no me equivoco en el libro de deuteronomio se lo dice dice claramente así parafraseando el texto si me equivoco en cuanto cual capítulo versículo en confianza lo pueden escribir así de momento no voy a tener la biblia en mano porque a veces uno confunde un texto con el otro y les digo una cosa están violando lo que dice deuteronomio cuando ellos mencionan ahí se menciona como podemos nosotros identificar a un falso profeta si alguien realmente está hablando de parte de Dios o no y es precisamente por el resultado de sus palabras cuando profetizan algo y lo que profetizan se cumple pues obviamente la persona habló de parte de Dios pero cuando profetizan algo y no se cumplen lo debes temerle o sea que respeto merece una persona que te ha estado mintiendo o un grupo de personas que te ha estado mintiendo por tantos años durante más de un siglo y luego se llaman a sí mismo el único canal de Dios en la tierra el conducto de Dios en la tierra que debes aceptar lo que te dicen si se equivocan pues debes callarte la boca pero el hecho está demostrando que de parte de Dios no están hablando no deben temerle la palabra temor entre otras cosas también significa reverencia respeto hacia alguien o algo o un grupo de personas en este caso merecen respeto cuando te han estado mintiendo durante tantos años y ahora se burlan en tu cara y ponen a una audiencia riéndose como diciendo pues nosotros no estamos ofendidos para que el resto de la organización también reaccione igual sí mintieron se burlaron de nosotros y yo no me ofendo en Hechos capítulo 1 versículo 6 al 8 cuando los mismos apóstoles le preguntaron a Jesús está restaurando el reino a Israel en este tiempo o sea y el mismo Jesús les contestó y les dijo no pertenece a ustedes conocer el tiempo y las razones que el Padre ha determinado en su autoridad en la traducción del nuevo mundo por lo menos en las traducciones de los años 80 90 decía en su jurisdicción puede que mantenga la misma palabra en su jurisdicción pero lo que se está refiriendo es que en el entorno en lo que respecta a su autoridad solamente él determina el tiempo y las razones y él es quien lo conoce y esto yo lo he explicado en otras ocasiones no existe en la naturaleza humana conocer los tiempos y las razones de los tiempos ok no existe en la naturaleza humana conocer esas cosas el conocimiento del antes durante y después y el futuro solamente existe en la naturaleza misma de Dios por lo tanto nadie más aparte de él conoce el día y la hora nadie nadie eso es lo que precisamente quiero añadir aquí y lo he explicado en otras ocasiones pero que deben tener eso en mente ahora la actitud que ellos se están tratando de transmitir porque precisamente eso es lo que se ha estado señalando por mucho tiempo y muchos testigos de Dios han despertado se han vuelto vivos y posteriormente abandonado la organización por eso hay muchas otras cosas pero quiero llamar la atención a esta parte porque no es cuestión de que pues no son infalibles no son perfectos también se equivoca eso le puede pasar a cualquiera pero el error está en atribuirse la dirección de Dios algo que le corresponde a Dios el error está en decir que ellos son el único conducto de Dios en la tierra que lo que han enseñado vino de Dios y quienes les lleven la contraria o duden entonces van a ser destruidos por Dios mismo en un armagedón mientras tanto cuando están dudando de estas cosas y si muestras que tienen dudas enseguida te hacen un comité judicial y están a perderte claro todo lleva un proceso pero termina en un comité judicial su pena de expulsión y ya antes de ello comienzan a mostrar el dichoso ostracismo dentro de la organización que ha afectado a miles de familias y no debes ofenderte si se atreve a ofenderte si otros se ofenden o protestan por una decisión tan absurda injusta en contra de alguien que simplemente dijo eso no concuerda con lo que dice la Biblia ustedes están enseñando algo que está contradiciendo la Biblia pues nada más por atreverte a decir eso también te sometes al ostracismo y a la expulsión de la congregación eso es lo que está ocurriendo ahora bien ¿por qué es tan importante para muchos de nosotros este asunto? porque durante el tiempo en que ellos comenzaron a dar a conocer estas fechas falsas fallidas muchos testigos de Jehová tomaron decisiones en su vida que lo que hicieron fue arruinarlos económicamente físicamente porque muchos entonces padecieron hambre padecieron necesidad perdieron contacto con familiares y amigos algo tan importante en la vida humana el contacto la comunicación con la familia y seres queridos en general sacrificaron esas cosas por estar dedicándose a pregonar algo que resultó ser falso y muchos perdieron la vida incluso ante el régimen nazi ¿cuántos testigos de Jehová fueron asesinados? ¿cuántos testigos de Jehová murieron en África en Uganda entre Hutus y Tutsis ¿cuántos murieron? en los Estados Unidos ¿cuántos fueron humillados públicamente en plazas públicas en Centro y Sudamérica cuántos murieron porque había persecución también por las dictaduras o sea fueron muchísimas las cosas que tuvieron que pasar los testigos de Jehová a causa de la creencia en algo que resultó ser falso y por querer que ya el majadón está ahí pues tomaron otras decisiones en su vida relacionadas a la saloma que también les costó la vida entonces usted testigo de Jehová va a seguir dejándose humillar por estas personas lo que no dijo Jerry Lodge en ese momento fue el hecho de que él habló de 1914 que no se cumplió pero no hablaron del asunto del año 607 ese falso cálculo ese fue el año en que cayó el reino y de ahí comenzaron los siete tiempos pero siempre lo he dicho Shaw Stace Russell comenzó a aplicar la regla de un día por año de los tiempos de Moisés para interpretar una profecía dada según el calendario prevaleciente en los tiempos de Nabucodonosor y el profeta Daniel pero lo está interpretando y enseñando y pregonando según los cálculos de los tiempos del calendario de hoy que es el calendario gregoriano el que está prevaleciendo tres calendarios distintos tres formas distintas de calcular los tiempos para aplicar algo que se entiende que es profecía y luego establecer una fecha con la seguridad de que es así no se cumplió pues mira no fue en el 607 los historiadores dicen lo contrario y si no fue en el 607 tampoco Cristo vino o el reino fue establecido como ellos dicen en el año 1914 y no me ven a hablar de la segunda guerra mundial no pero y que me dicen de la primera de la primera perdón de la primera guerra mundial que fue en 1914 eso fue un cumplimiento guerras han habido pero ellos trataron de ajustarlo todo a ese año y esa fue precisamente la base que sirvió para todos los argumentos que han estado utilizando los testigos de Jehová durante el siglo XX y hoy y tomando eso como base también dijeron que esa generación de 1914 no pasaría sin que antes viniera el fin ya se murieron se fueron a pique y ahora tenemos a la generación traslapada enseñanza no bíblica generación traslapada traslapada enseñanza no bíblica cuerpo gobernante enseñanza no bíblica y cada vez que están leyendo un texto que hace misión de Pedro Pablo y los demás apóstoles pues porque como pueden ver el cuerpo gobernante del primer siglo ellos están utilizando un término que comenzó en la década de 1970 porque ellos estaban ellos establecieron lo que hoy se conoce como cuerpo gobernante y ahora están justificando eso con el hecho de que los apóstoles se reunían para discutir asuntos de la congregación con otros ancianos pero ellos dicen notaron el cuerpo gobernante de aquel entonces ellos están inventando términos inventando enseñanzas para seguir justificando la existencia la permanencia el dominio de la Watchtower sobre terceras personas recuerden una cosa la Watchtower es un negocio más con compañías subsidiarias con accionistas ellos tienen que proteger eso y el cuerpo gobernante es la cara de dicha corporación y los testigos de Jehová son las ovejitas que las sostienen entre otras formas de sostenerlo con sus inversiones en la bolsa y otras cosas más he conocido y conozco desde hace tiempo a testigos que simplemente de forma sencilla y callada han preferido no expresarse públicamente pero se comunican conmigo algunos de ellos desde Puerto Rico y ellos prefieren vivir una vida sencilla una vida común tratan de mantener pues la alegría de vivir porque muchos de ellos trabajan tienen sus vidas pero ya no están yendo al salón van de vez en cuando se mudan a otro pueblo y es lo que hacen ellos se mudan a otro pueblo de momento aparecen en el salón y están en el vaivén pero ya lo están haciendo con todo el propósito ya ellos no están sintiendo el entusiasmo de ir al salón quizás de vez en cuando pues vayan a una asamblea pues por ser un un evento más grande puede que asistan a la conmemoración pero ya y cuando les hablen ah como está yo sí hola hola eh como está todo bien sí aquí trabajando mira te veo en el próximo salón voy a ver voy a ver si voy por el buen trabajo y aquí ah recuerda que el almagedón está ahí ah sí 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 es verdad hermano sí si usted tiene razón hermano ellos no se ponen a discutir con nadie ellos simplemente lo dejan como pues sí 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 hermano sí y lo dejan ahí tranquilo y luego se van y tratan de mantener la calma una actitud bastante positiva se quedan tranquilos siguen su vida pero ya ellos están conscientes de lo que está pasando en la organización ya ellos tienen una visión bastante clara de la realidad de estos hechos y yo estoy seguro que ahí me atrevo a decirlo que muchos muchos testigos de Jehová saben que lo que estoy diciendo es cierto y por eso son más los vivos que lo que ustedes piensan y esa es una de las razones por las cuales nosotros hacemos estos vídeos queremos que la gente piense se libere algunos les tomara más tiempo abandonar la organización por asuntos de familia especialmente pero lo están pensando bien y están tomando decisiones bastante acertadas nada los dejo con eso mi gente gracias por acompañarme este ratito dos minutos ya quedan unas millas para que yo llegue a mi trabajo aquí disfrutando del valle y del sol bien lindo en la mañana en lo que llego y bueno que tengan todos buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que estén y será hasta la próxima hasta luego un saludo un saludo Gracias.